En una visita a Relámpago a la capital de Nariño, el ministro de Vivienda Germán Vargas Lleras oficializará el proyecto de vivienda para la población de extrema pobreza y en condición de desplazada. No tenemos cifras exactas por cuanto el lanzamiento oficial lo realiza el señor ministro mañana en el acto que se tiene programado a partir de las 11 de la mañana, pero extraoficialmente se conoce de que para el departamento de Nariño son aproximadamente 4.300 soluciones y se aspira que al menos 2.000 soluciones queden para la ciudad de Pasto y el resto para los demás municipios del departamento. Soluciones de vivienda que solo beneficiará a 2.000 en Pasto. El programa de vivienda gratis va orientado a familias vulnerables que estén dentro del censo de familias desplazadas, damnificadas por la ola invernal o que vivan en zona de riesgo. Estas familias que cumplan con estos requisitos los invitamos para que mañana nos acompañen porque será el señor ministro el que les va a decir con muchísima claridad cuáles son los procedimientos que se van a seguir para que las familias puedan ser beneficiadas del programa. A este evento podrán participar todas y cada una de las personas que sueñan tener una vivienda propia.